¡Muy buen día comunidad de YouTube! Los saluda su amigo Mukustrap, esperando que se encuentren bien y en esta ocasión les doy la más cordial bienvenida a esta sección de Monster Jam. El Monster Jam es un espectáculo de autos monstruos que se crea en Estados Unidos en el año de 1992 donde justamente estos llamados autos monstruos que tienen un peso aproximado de 4.5 toneladas una medida aproximada de 4 metros de largo por 4 metros de alto y una capacidad de aproximadamente 1500 caballos de fuerza son caracterizados de diversas maneras, diversos personajes, diversos temas los cuales a su vez les da su nombre como pueden ver aquí tengo el Monster Jam de Spider-Man y bueno justamente dependiendo de esta caracterización que se le da a los autos es el nombre que se les otorga por ejemplo entre los más conocidos, más queridos está el Diablo, Grave Digger y también tenemos caracterizaciones de algunos personajes de videojuegos, de cómics o demás con lo que es Donkey Kong, las Tortugas Ninja, el Capitán América, etc. la cuestión es que el espectáculo consiste en que cada vez que se presenta compiten diversos autos monstruos de 8 a 10 según el lugar de competencia y otras cuantas pautas y en el espectáculo hacen diferentes pruebas como lo que son los caballitos, la carrera contra el tiempo, la carrera de obstáculos, las donas y demás la cuestión es que al término de cada prueba el jurado califica al piloto justamente para primero determinar quién es el piloto campeón de la prueba correspondiente y con los puntos que se van acumulando al final del año determinar quién es el piloto y carro campeón de la competencia mundial de Monster Jam del año correspondiente es decir que el Monster Jam se presenta en diferentes lugares alrededor del mundo pero ojo aficionados si un año se presenta en digamos México, Alemania, Japón no garantiza que el próximo año se va a presentar en México, Alemania, Japón bueno, pero sea como sea, lo dicho es un espectáculo que tiene presencia mundial y en esta sección veremos gran parte de lo que fue el Monster Jam en sus temporadas del 2014 al 2017 en la Arena Ciudad de México cabe mencionar que en la época actual el Monster Jam está a cargo de Ciel Entertainment organizadora de eventos que hace diversos shows de los cuales también veremos algunos cuantos aquí mismo en mi canal espero que esta sección sea de su agrado quienes conocen el Monster Jam les traiga gratos recuerdos y quienes no, pues de igual manera conozcan este gran espectáculo Monster Jam antes de empezar los dejo con el spot publicitario original de el Monster Jam temporada 2014 en la Arena Ciudad de México que los disfruten mucho queridos amigos y nos vemos la próxima Monster Jam está de regreso Diablo, Capitán América, El Toro Loco, Great Digger y por primera vez, Zombie